Yo decidí andar como el camino del documental porque me fascina meterme en la vida de otro ser humano, en un mundo ajeno al mío y me gusta irme a habitar ese mundo y me gusta pasar mucho tiempo y estar, para generar como una convivencia muy cercana con la persona que me va a abrir su vida, digamos, para poder entrar en ella. Se vuelven relaciones muy fuertes, muy intensas, muy profundas. Siento que se vuelven experiencias, para mí el documental es una experiencia de vida sumamente profunda y eso es lo que me enamora de hacer documentales.